hola hola saludos cordiales bienvenidos al canal de ferpc quédate con nosotros porque vamos a desactivar la telemetría de windows 10 11 incluso 7 con unos pocos clics esto va a aumentar la velocidad de tu pc recomendado en el 2022 pero antes vamos a crear un punto de restauración para que estas modificaciones que hagamos podamos volver a ese estado entonces vais a poner aquí por ejemplo crear punto de restauración le vamos a pinchar y vais a acceder aquí hay otras formas de acceder pero yo recomiendo que vayáis ahí lo primero que tenéis que comprobar es que tengáis el sistema se activado para ello vaya vais a ir a configurar y vais a ir aquí activar la protección del sistema aquí le pondréis un tamaño máximo yo por ejemplo le he puesto 24 gigas un 10 por ciento que según si se lo ponéis muy pequeño uso actual lo pone 1,10 gigabytes o sea que hasta 24 gigabytes os puede o puede hacer puntos de restauración bueno yo a lo mejor he puesto muchos podéis poner menos podéis poner yo que sé 10 gigabytes según lo que tengáis en vuestro sistema y para crear un punto de restauración iríais aquí y yo por ejemplo voy a poner antes de desactivar telemetría para que para que si desactivo algo que no quiero desactivar poder volver a ese estado y tener toda la telemetría como la tenía antes de todas maneras siempre podéis entonces pondría decir a restaurar el sistema aquí ya se ha creado el punto y 10 aquí a restaurar el sistema aquí le daríamos a siguiente y aquí vemos antes de desactivar telemetría aquí le daríamos aquí tenéis un punto de restauración automático le dice al siguiente y aquí le daríais atrás hay veces que no salen más puntos de restauración pero en este caso no me salen más puntos de restauración que estos dos y entonces sólo tengo estos dos puntos de restauración hechos en mi sistema un punto de restauración automático y antes de desactivar telemetría bien para esto tendréis que reiniciar vuestro ordenador bien una vez ha iniciado vamos a dirigirnos a esta página recuerdo que te voy a dejar en la descripción del vídeo y en comentarios para que vayas a esta página yo lo he traducido al español para que lo veáis panel de privacidad para ventana una pequeña pero poderosa herramienta portátil que funciona a través del api de windows en la forma más conveniente de configurar varios ajustes de privacidad en windows bien aquí vamos a desactivar la telemetría es gratuito portátil sin anuncio admite varios argumentos de línea y comandos introductores personalizado y varios idiomas y tiene un tema oscuro vamos a darle clic en descargar vamos a esperar cinco segundos sin la descarga no comienza ya ha comenzado te recuerdo que te suscribas a mi canal que seguiremos enseñándote muchos truquitos y programas muy interesantes para tu pc le daremos mostrar en carpeta y nos viene un archivo así vamos a descomprimir lo vamos a ir atrás y le damos extraer en yo lo descomprimo de esta manera vosotros descomprimarlo como queráis pero descomprimir lo esto simplemente tenéis que ejecutar esta aplicación la ejecutamos como administrador le diremos que si cuando nos salga esperamos que se ejecute bueno como veis es totalmente gratuito aquí tenéis privacidad y tenéis un montón de opciones que podéis desactivar programa de mejora del cliente de windows programa de mejora de la experiencia del cliente de internet flores si no sabes que sin internet flores lo podéis desactivar un programa de mejora de experiencia de windows messenger si no lo usáis lo podéis desactivar cortana si no lo usáis el contana que yo creo que nadie lo usa lo podéis desactivar de hecho lo podéis hasta desinstalar permitirá cuando sea así contana campo utilizar la ubicación bueno yo esto lo podéis desactivar reporte de usuarios de windows lo dejamos registro de acciones inventario mostrar diagnóstico datas aprendizaje automático de escritura a mano desactivamos permitir a los usuarios habilitarlos los servicios de reconocimiento de voz en línea esto también lo podemos desactivar mejora de entintado y mecanografía herramienta de diagnóstico de soporte de windows y de publicidad desactivado experiencia de los consumidores de microsoft bueno programa de la mejora de la experiencia del cliente de microsoft software lo podemos desactivar enviar telemetría sobre todo en microsoft y lo desactivamos enviar información personal también habilitar la búsqueda de microsoft en sugerencia de bing para microsoft selle yo no uso microsoft selle por lo tanto lo voy a desactivar sugerir páginas similares que no se puede encontrar una página web auto rellenar auto rellenar para tarjeta de crédito militar previsión de red permitir la personalización de anuncios y búsqueda historial que sepáis que también lo podéis volver a habilitar volviendo abriendo este programa y lo dais en en volver a habilitarlos si tenéis cualquier problema experiencia del usuario y telemetría asociada esto es muy importante que lo desactivéis servicio de compilador estándar de diagnóstico de microsoft bueno lo podemos desactivar no servicios del enrutamiento de imágenes de insensión de protocolo de aplicación inalámbrica de administración de dispositivos bueno lo vamos a dejarlo servicio de uso compartido del productor de windows media si no se dice windows media lo podéis desactivar aquí en nuestro programador no tocaréis nada aquí podéis deshabilitar todo que yo no lo recomiendo aquí podéis deshabilitar windows update que bueno eso yo tampoco lo uso no suelo desbloquear windows update pero si queréis podéis desactivarlo y luego nuevamente activarlo nuevamente para que hace las actualizaciones cuando vosotros queráis bien que sepáis que ahora para esto requiere un reinicio en crédito de los ajustes avanzado se recomienda modificar estos ajustes si es un usuario avanzado entonces vamos a dejarlo así y que sepamos que debemos de reiniciar vamos al bloqueador aquí bloquea extra de terceros esto lo podemos demarcar bloquear aplicaciones de terceros micros como escape y bin light son los microsoft soft y nada eso no lo recomiendo lo recomiendo lo recomiendo simplemente que desactivar la windows telemetría que sepáis que siempre podéis volver a usar aquí este programa programa para volver a activarlo y reiniciar método de bloqueo aquí podéis activar el desactivar el windows defender yo en mi caso no lo voy a desactivar lo voy a dejar activado y lo que sí que va a desactivar es la telemetría de windows aquí en implicaciones aunque pone deshabilitar lo que vais a poder hacer es no deshabilitar sino que cuando deshabilitéis lo que vais a hacer es desinstalar aunque pone deshabilitar seleccionados lo que va a hacer es deshabilitar yo no recomiendo que hagáis esto deshabilitar todos pero por ejemplo cortana si no lo usáis si no lo queréis como es en mi caso yo lo voy a dar a deshabilitar que va a pasar ya se ha hecho pues que ya no voy a tener cortana en mi ordenador con lo cual seguridad de windows también lo podéis deshabilitar si se habilita y lo vais a quitar la seguridad de windows segundo defender terminal de windows igual si quieres a deshabilitar lo vais a eliminar entonces esto ya bajo nuestro propio riesgo esto de aquí es bongar si no lo usáis lo podéis eliminar y así ganarías más espacio en vuestro windows como veis y nada más decirte que te suscribas a mi canal que ahora tenemos que ir aquí podéis crear un punto de restauración que ya lo hemos creado le diréis en crear y crearía un punto de restauración del sistema que es lo primero que hemos hecho ahora tendremos que reiniciar nuestro ordenador y ya estarían todas esas opciones aplicadas vamos a dar en celular si volvemos otra vez a nuestro programa le damos a ejecutar como administrador nuevamente le iremos y cuando nos salga y esperamos que se ponga el programa si lo desactiváis a partir de aquí y p2 avance en set y aquí podéis revertir los cambios que habéis hecho y aquí podéis revertir los dos avance en setting ya vemos aquí que lo tenemos entonces aquí podéis revertir los cambios que habéis hecho y nada más si queréis revertir a como estabais aquí no os recomiendo que lo hagáis porque vais a desactivar todo igual que aquí podéis revertir los cambios que queréis aquí seréis aquí en revertir o blogs si vais aquí veis que hemos desactivado la telemetría y nada más suscribiéndote a mi canal te seguiremos trayendo programas y truquitos muy interesantes para tu pc para que vaya mucho mejor un saludito a todos y adiós adiós